Oye, es el bueno Con los 7 minutos de flash que me quedan Este, vamos a donde Empezamos Pizotón, un minuto, un segundo, ya, go Vamos a salir igual nosotros Pizotón, atentos Pizotón, ya Vayan, rápido, rápido Nada más que no les pegue el charge, pues siguen pegando Vayan, 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 vayan Aquí donde estamos, ¿no, Kylo? Hacia atrás, o sea, en este, donde está limpio, es que está limpio ahí Y como en línea recta, salimos Ajá, por donde están los rangos Regresa, ok Mira, por ejemplo, tienen que ocultar esa posibilidad, si no, ¿entendieron? No, 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 no Ah, a la derecha, derecha, derecha Pizotón en dos Aquí salimos en línea hacia atrás, hacia atrás Allá, muévanse, muévanse Vamos, vamos, vamos Está bien Igual vamos a Naranjita Ustedes juegan de a poquito y nosotros la acompañamos Sigan a Kylo Mira, aquí hacia atrás nos podemos mover sin problema, está limpia, línea recta Sí, sí, ah, de izquierda, de izquierda, de izquierda Ok, aquí hacia atrás, hacia atrás otra vez, como estamos ahí está libre, venga Más o menos Hay que pegarnos tantito hacia acá Que otra vez salimos rectos Si es que no sale algo, si no nos vamos a mover a la izquierda Izquierda un poco, que no nos pegue eso, porque ahí vienen Ahí está Pichotón en 3 Sí, lo puedo, lo puedo aflejar, eh Ya Venga Listo, cuidado Ya, listo, cuidado Este, Aura Master y a la derechita los mele ¿Tienes situación? Listo para el mele Mele, ya, bien Ustedes pueden quedarse aquí donde está el otro pilón y vamos avanzando por la orillita igual, como estamos haciendo Mira, donde yo estoy parado en verde, ustedes quédense irse Nosotros vamos a estar aquí, claro Vamos a salir hacia verde, eh, donde están los rangos Pero ahí está sucio, ¿por qué no salimos en línea recta? No, en línea recta, sí Mira la cara hacia atrás, hacia atrás No, 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 no Aquí quédense con el fe Hacia atrás, hacia atrás Vamos a mover tantito, guachín Ya, ya posible Ya, ya posible Regresemos Aquí está el bus Encerrarlo, tomamos más atrás, o ahí también Ahí, nosotros vamos Tenemos un espacio para salir hacia atrás Sobrevivan, sobrevivan, sobrevivan Aguántalo con un CD, aguántalo con un CD Ahí viene Enfrente, aguante, ya va a ser la carga así Aunque perdamos este daño, salgan hacia atrás Sí Rango bando con un CD La delantito, adelantito No esperense Ya viene la carga, viene la carga, no mueran Todos los cooldowns de Hill, todos los cooldowns de Hill que les queden No peguen nada más que no nos peguen Ya, listo, peguenle Y nos, vamos ahí, ahí, sigan ahí atrás, ahí atrás, que está todo bien Los rangos que van al medio, eh ¿Hacia dónde vamos a ir? Aquí atrás, donde está bien vacío, está bien vacío Vamos, sigan acá Elon, pasen, pasen por la basura Pasen por la basura Un poquito Alex, si cae algo ahí Izquierda, izquierda, izquierda O tenemos espacio a izquierda, tenemos espacio a izquierda Y hacia atrás, hacia atrás, donde está el charco Ven, calla, calla, calla Vamos Ahí hay espacio Pues oyen para atrás, vengan Ya tienen que... Un cooldown, no puedo, no tengo nada, güey, para levantar Mierda, me morí ¿Qué moda es su teléfono de fusión? Usen piedra, lo que tengan, por lo de mí Hacen la pared que vaya, no importa ¿Eres? Güey, esto es guau... Dele, él o nosotros Vende, 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 vende Llegan a la un CD, vende al un CD y ya muera No chicos, este es, este es Oh, bien, no Ay, bueno Ay, para allá Oye, Galon, dale, bueno, haz lo tuyo kilómetros Haz lo tuyo kilómetros Haz lo tuyo kilómetros Haz los tuyo kilómetros Haz lo tuyo kilómetros Haz lo tuyo ¡Gracias!